El Club Ingenieros presentó su equipo 2024. El acto especial que se cumplió este jueves en el Salón de Convenciones de la Facultad Nacional de Ingeniería, dirigentes del club procedieron a la presentación del equipo, asimismo de la indumentaria que se va a utilizar, y dieron la bienvenida a los patrocinadores de este año. Ingenieros, participará desde el próximo fin de semana en la Copa Simón Bolívar, y quiere ser protagonista, porque a mediados de año cumplirá 100 años de vida institucional. En esta oportunidad se está haciendo la presentación oficial del equipo en miras del torneo que va a la Copa Simón Bolívar, que empieza ya este fin de semana. Por parte de la facultad, la verdad que nos sentimos muy contentos. Muy contentos porque la Facultad Nacional de Ingeniería es una entidad de formación, una entidad de formación profesional, pero dentro de la formación profesional entra la formación integral. Y realmente contar con un equipo profesional, yo creo que demarca, de línea y asienta el camino de formación integral que tiene que tener los estudiantes, las personas, los profesionales, futuros profesionales que van a salir. Me parece que yo creo que todo el equipo presente tiene marcado en sí mismo a la vez ese compromiso y ese cariño institucional que tiene y con el cual se caracteriza toda la Facultad Nacional de Ingeniería. Realmente esperamos y estamos seguros de que va a ser un muy buen campeonato, se van a sacar muchos logros, se nota el entusiasmo y el compromiso, repito, dentro del equipo presente, a la cabeza del profesor Martínez, y esperamos y se desea todos los mejores augurios para esta gestión. Hay muchos triunfos deportivos que ha conquistado este club y realmente la responsabilidad ahora en el equipo que nos está acompañando reside en nuevamente ratificar esos labros que ha tenido el Club de Ingenieros. Sin embargo, en esta última etapa es importante mencionar el esfuerzo que estamos poniendo primero las autoridades facultativas, porque el Club de Ingenieros es parte de la facultad, y obviamente a través del brazo operativo como es la asociación de docentes, los docentes son socios cotizantes de este club, en su institucionalización. El Club de Ingenieros tiene su personería jurídica, tiene su reglamento interno, y había que tomar decisiones, en algún momento todavía son decisiones complicadas, para institucionalizar nuestro club. En ese propósito estamos. No solamente en las disciplinas del fútbol que hoy nos ocupa, sino también en las disciplinas de básquet y bólvora. El mensaje que queremos dar es que el Club de Ingenieros tiene ahora una nueva administración, tiene una nueva forma de pensar en hacer sus actividades, y responde institucionalmente a un directorio. Con esto, muchos éxitos, muchas gracias, y muy buenos días. Como arqueros, contamos con los siguientes jugadores. Pizca Condori Cristian, con el número de caseta doce. Casaca doce. Chirinos Urquidi Milton, casaca trece. Arquero. Caizana Flores Jorge, arquero, casaca uno. Los tres jugadores quienes representarán al equipo profesional Club de Ingenieros dos mil veinticuatro. En el arco, como arqueros. Seguimos conmogando a los jugadores quienes formarán parte del equipo profesional del Club de Ingenieros dos mil veinticuatro. Velázquez Álvarez José Horacio, casaca cuatro. Serrudo Oropesa Abdul, casaca cinco. Jugará como defensa. Coca Copaja Marvin Eduardo, casaca cuarenta. Yucra Villegas Eri Timo, casaca quince. Arenas Castillo Manuel Alejandro, camiseta diecisiete. Contacayo Valderrama Ademar Fernando, camiseta veintidós. Colquete Cruz Manuel Alfredo, camiseta tres. Calle Rivero Gerson Alejandro, camiseta dos. Calle Rivero, camiseta dos. Ballos Codonero Walter Iván, camiseta seis. Jugadores quienes jugarán en la parte de defensa del equipo profesional del Club de Ingenieros dos mil veinticuatro. Quienes serán parte del equipo profesional del Club de Ingenieros dos mil veinticuatro. Centrales. Se desempeñarán como jugadores centrales. Vamos a despedirles con un fuerte aplauso. Vamos a convocar a los delanteros. Alcibar Montaño Moyán Coel, camiseta nueve. Hurtado Hurtado Miguel Ángel, camiseta siete. Puma Álvarez Brayan Rolando, camiseta veinticinco. Vera Puma Raúl, camiseta once. Molina Chimacero Leonel Ulises, camiseta treinta. Vamos a despedirles con un fuerte aplauso, por favor. Cuerpo técnico y stand técnico. Y lo denominamos como nuestro, porque durante estos sesenta días de trabajo hemos entrado a un espacio de confraternidad que la prensa lo puede evidenciar. Un espacio de un trabajo con cariño, con empeño hacia nuestra entidad. Hacer la presentación del escudo centenario del Club de Ingenieros. En relación al escudo diseñado por la empresa Herschel Cinema, se utilizaron los siguientes elementos técnicos. La base del diseño ha considerado esquemas internacionales, centrado en los elementos del escudo FNI y nuestro representativo Chivato. Se ha geometrizado el logotipo original de la FNI, que conforma el fondo del diseño. La tipografía A-Clean ha sido empleada para resaltar el nombre del club y los años que cumple. La tipografía en particular se emplea, o ha sido empleada, perdón, en billetes antiguos de la época. Conforme a los cien años que el club cumple, se entiende que corresponde su aplicación. En las poleras y los deportivos. Para la confección de las poleras oficiales del club, que van a ser empleadas en el desafío de la Copa Simón Bolívar, se han considerado elementos como elasticidad, las prendas deportivas llevan en su composición un porcentaje de elastano para que favorezca su flexibilidad.